Uno de los peores dramas de Colombia es el de las pensiones. 70% de los colombianos que deberían estar pensionados no lo están. La cifra en el agro es que el 99% de los trabajadores rurales nunca tendrá derecho a la pensión. ¿Cuál es la explicación fundamental sobre esto? Y es muy simple, es que el número de desempleados en Colombia es inmenso. 75 de cada 100 colombianos o están en el desempleo del totazo o están en lo que se llama el rebusque, luego no cotizan a seguridad social y a pensiones y entonces nunca podrán pensionar. Hemos señalado también que somos amigos de que se reduzca la cotización de los trabajadores para salud, para los pensionados para salud, proyecto que fuimos nosotros los que lo impulsamos, los del polo en el Congreso de la República, y estén seguros. Ya Sergio Fajardo lo explicó, no vamos a subir la edad de pensiones. Quien nos acuse de eso les miente a los colombianos porque eso ya está perfectamente claro.